Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca del robot o el bot dentro de Binance para hacer Spot Grid Trading Ya un caso específico que llevo corriendo hace dos días, un poco más de dos días Ya les había contado en un video anterior acerca de los bots que en este momento están disponibles para hacer trading Dentro tanto de Spot, el mercado Spot como el mercado de futuros dentro de Binance Totalmente gratuitos, no tenemos que pagar absolutamente nada por ellos Y los bots que podemos crear dentro de nuestro back office es el Spot Grid Trading, Futures Grid Trading El bot de rebalanceo, el bot de autoinversión, el TWAP y VIBP Hoy nos vamos a enfocar únicamente en el Spot Grid Trading Y para ello, pues simplemente quiero mostrarles que aquí el mismo back office de Binance Nos da herramientas muy buenas para hacer un análisis sobre cuál sería el mejor par, cómo sería la mejor configuración Entonces si bajamos un poco aquí, vemos el Trading Boots Pool Y para el caso específico de este video lo colocamos en el Spot Grid Aquí podemos ver con algunos filtros, unos históricos bien interesantes para que tengamos en cuenta Si ponemos el primer filtro como el ROI, casi siempre todos vamos detrás de cómo vamos a ganar más dinero Entonces este sería el primer filtro que deberíamos aplicar Aquí vemos cómo hay pares que están probándose o están ejecutándose en este modo desde hace ya bastante tiempo Esto nota que probaron muy bien este servicio antes de lanzarlo Y aquí podemos ver cómo dentro de esta categoría por ROI Hay pares que han brindado una enorme utilidad como es el caso de GMT contra VUSD Hay pares que han ido perdiendo esa relevancia por el caso de lo que está pasando con VUSD El requerimiento que le hizo la SEC por parte de Gary Gansler para evitar la creación de nuevos tokens de VUSD Entonces este es un par que ya no aplicaría Pero aquí si vemos el tiempo en el que han estado corriendo estos pares Es considerable, un año, siete días, tres horas, cincuenta y tres minutos Y vemos cómo pares como estos nos permiten ir verificando cuál podría ser También tenemos como una opción para ver en el Profit and Lows cuáles han sido los más efectivos Y vemos que el par de VTC contra USDT es el par que más dinero ha permitido o más profit ha permitido generar Lleva 81 días, 18 horas y 59 minutos en ejecución Cuando nosotros miramos este top o esta piscina de los resultados Aquí podemos crear de inmediato el par que más nos llame la atención Ya sea porque lo estamos filtrando por Profit and Lows, por ROI o por la popularidad de ser copiados Aquí vemos que este par es el más copiado de todos Que lleva un año, siete días, tres horas y cincuenta y tres minutos Con un ROI, un retorno sobre la inversión de 873.74% Y con 7.680 dólares en profit Se dan cuenta que es el que más ROI genera pero no el que más profit ha generado Entonces yo por eso prefiero ver el filtro del Profit and Lows Que es el que me llama poderosamente la atención Y al ver que el par más transado es VTC contra Tether Pues no hay mucho que pensar ni mucho que analizar Aquí ya podemos ver los resultados, ver las estadísticas Los dos primeros pares son VTC contra USDT Y entonces simplemente si yo quiero crear ese par Le doy clic acá en el botón de crear Y ya paso a hacer el proceso de configuración Entonces des en cuenta que tenemos la función automática Y la función manual Yo les sugiero que miren la automática Y si no les convence pues Basado en la parametrización que hace la función automática Con la inteligencia artificial Ya programan su botón tomando en cuenta como base sus parámetros Entonces yo aquí quiero mostrarles el rendimiento que ha tenido el par VTC Yo lo abrí no contra Tether Sino contra TrueUSD ¿Por qué contra TrueUSD? Porque si vemos en las estadísticas Si entramos aquí en mercado Recuerden que esta información ya tiene 81 días Entonces puede tener relevancia Como también puede no tenerla Entonces yo prefiero utilizar mi propia fuente de información Que es la misma plataforma dentro del mercado spot Y empiezo a mirar por ejemplo el par VTC contra Tether El volumen de 24 horas es de 999.46 millones de dólares Pero si lo miro contra TrueUSD Es 1.92 millones de dólares Billones de dólares, perdón Billones Entonces ahí ya cambia diametralmente el volumen Estos son billones versus Casi un billón Un billón en este momento Entonces tiene más volumen TrueUSD Que el mismo Tether Si lo vemos contra BUSD Tiene apenas 114 millones Si lo vemos Teniendo al par a la derecha BNB El volumen se ha reducido dramáticamente Por eso ustedes ven que Los bots de arbitraje no están abriendo operaciones Van a ver un descenso super notorio En el volumen de transacciones y operaciones Que abren los bots Que estén haciendo arbitraje cripto de alta frecuencia Porque se ha reducido considerablemente el volumen Siempre el volumen de Tether era de 2 billones 2 billones en 24 horas Y ahora está apenas llegando a el billón TrueUSD está casi llegando a los 2 billones Entonces vemos que ya se está transando mucho más En TrueUSD que en Tether Pero en este par en específico Me estoy refiriendo solo a Bitcoin contra TrueUSD Que es el par que yo abrí Y es el que les estoy comentando acá Entonces ya para ver a fondo Cómo fue la configuración Este es el desglose completo de la información El bot lo abrí hace 2 días 1 hora y 46 minutos Aquí está el tiempo de creación Está el tiempo de ejecución Le puse 438 TrueUSD de capital Ha generado un profit de 6.43 TrueUSD Con un rendimiento aproximado del 0.33% por grilla Equivalente a un 1.5 redondeando TrueUSD El anualizado El yield anualizado que estima es de 260% Lo cual me parece una barbaridad Y aquí están los detalles de la grilla Para que si ustedes lo quieren tener como una referencia Lo puedan ver Yo escogí la grilla aritmética Puse el menor rango en 26.000 Y el mayor en 29.000 Porque como lo vemos acá Si expandimos un poco la gráfica Ese es el rango en el que se está moviendo Lateralizadamente el precio de Bitcoin Estamos aquí entre 26.000 Si lo vemos un poco más en detalle Vamos a estar entre 26.000 y 29.000 Más o menos Ese es el rango Al que le veo muchísimo Trabajo lateralizado Y ese es el que le coloque a mi bot Le abrí 40 grillas Y el profit está entre el 0.05 y el 0.08 por grilla La inversión total 438.22 dólares Y el bot empezó cuando el Bitcoin estaba en 27.136 Estos son los datos Aquí ustedes pueden ver Si ustedes quieren ver el resultado final Pueden escanear este QR Code Con el código de referido Y copiar los parámetros De configuración del bot Que les acabo de presentar Para que ustedes mismos puedan ver Los rendimientos Y la parametrización que tiene el bot Esto es todo lo que quería compartirles En este corto video Les dejo el enlace En la descripción del video Por si quieren tomarlo como referencia Recuerden que esto no es ningún consejo O recomendación o señal de inversión No soy asesor financiero Ni asesor de trading Cada uno de ustedes debe hacer su propio análisis Su propio estudio Y tomar las decisiones para la configuración de sus bots Simplemente quiero mostrarles que Realmente está funcionando muy bien Aquí uno puede ver el histórico De las operaciones Y cuánto profit está dejando por cada operación Este bot Recuerden que este bot no es arbitraje Esto es un bot de trading Spot trading Usando la tecnología de rejillas o grillas Realmente es un grid Spot trading Para que lo entendamos y manejemos los términos exactos Y estos son los profits Como les venía diciendo De cada operación Estoy aprovechando también Que los fees Para operar con True USD Están en ceros Entonces Eso Se pone aún más interesante Por eso abrí el par De BTC Enfrentando a True USD Para probar Apenas lleva dos días Y ya hay resultados para mostrar Por eso quise hacer el video Para compartírselo a toda la comunidad Y que puedan De pronto Analizarlo Y si consideran que Que es pertinente participar de este De este par Pues lo hagan Como les decía Si quieren ver Estadísticas Cuando entran en Trading Bots Y seleccionan la categoría de Spot Spot grid trading Que es esta Ahí abajo Van a encontrar Opciones Para que Ustedes tengan Como marcos de referencia Y puedan Ilustrarse un poco más Acerca de De cuáles pares Podrían ser interesantes Para Participar Entonces Esto es todo lo que quería Compartirles en este corto video Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos